Nosotros la semana pasada tuvimos audiencias ahí en el Ministerio de Trabajo, en la cual a nosotros se nos dijo que se nos iba a abonar el 70% de los sueldos siempre y cuando mantuvimos la paz social, ¿no es cierto? Nosotros el tema este de la paz social lo cumplimos a rajatabla, pero ellos, el 70% que nos abonaron, no era un 70%, ahora ha sido más o menos un cálculo entre 50 y el 60, la cual se basó en el residuo de sueldo de octubre, nunca el de noviembre. Nosotros ni siquiera tenemos estipulado que lo que nos corresponde del sueldo de noviembre porque sabemos nosotros que teníamos un aumento en el básico y demás cosas que están estipuladas en el residuo de sueldo. También el día viernes cuando se nos hizo el pago de este famoso 70%, nosotros nos dimos cuenta de que la plata que salió de ese 70%, lo abonado era la plata de los depósitos que se hacían de las diferentes sucursales, pero no, no era lo que alcanzaba, y la cual también dijeron que nosotros se nos abonaba el sueldo de la devolución de la harina y margarina que estaba dentro de la empresa, la cual nunca sucedió. A nosotros si nos aclara la situación laboral que nos dicen que seguimos estando en relación de dependencia con ellos, que eso se ve que le permitió hacer tiempo para que entre el día sábado y domingo empezaran a circular a través de las redes sociales el tema del remate de las maquinarias, que lo que a nosotros nos garantizaba el día de mañana cobró las indemnizaciones. Supuestamente, al hacerse un inventario a través del Ministerio de Trabajo con la gente del gremio, eso no se podía hacer, pero ahora todo el mundo dice que sí. Entonces, nosotros lo que queremos saber es quién frena este remate, porque nosotros para hacer un accional legal no nos dieron tiempo, porque la verdad, entonces no nos quedó otra que hacer de vuelta en la CAMPE, hacer de vuelta la manifestación, pedir a toda la gente de los diferentes gremios, a la gente de la CTA, a la gente de la CGT, que vengan y nos acompañen en esta manifestación, porque acá las 32 voces de las 32 trabajadores que quedaron sin trabajo, porque así, si estamos en relación de desempleo, en relación de dependencia, que nos vuelvan a reintegrar nuestros puestos de trabajo, y tampoco lo hacen. Entonces, ¿quién escucha a las 32 familias? El Ministerio de Trabajo defiende la patronal, pero no al trabajador, que en realidad es al trabajador el que tienen que defender. En este caso, ¿ustedes tienen datos concretos de que ese remate se intentaba hacer? Es que se van a hacer el remate, porque no es forma legal de poder frenarlo, ellos están en todo su derecho y se quieren hacerlo, pero nadie de nosotros nos garantiza que este remate que se está haciendo es para guardar plata, ponerle para nosotros, para pagarnos a nosotros las indemnizaciones, o pagarnos ahora también el 30%, que ya nos dijeron que no lo vamos a ver, al hacer de vuelta el acampio y al romper la paz social. Pero nosotros ese acuerdo, ellos desde un principio lo rompieron, porque a nosotros nunca nos abandonaron realmente el 70% como corresponde del mes de noviembre. ¿Cómo sigue esto de aquí en más? Y acá estamos, nosotros vamos a seguir con el acampio, vamos a seguir tomando medidas de esfuerzo, porque nuestras voces tienen que ser escuchadas, no puede ser que el trabajador se lo esté pisoteando, porque son 32 familias que quedaron sin trabajo. Hoy, o sea, con el 70% que nos dieron el día viernes, los que alcanzaron abono fueron alquileres y los impuestos básicos, y al día de la fecha ya no tenemos más plata.